Muy buenas a todos. A través de este vídeo me gustaría exponer a los Ceutíes y denunciar uno de los muchos motivos por los cuales desde nuestro grupo municipal, desde el MLC, consideramos que el gobierno del Partido Popular a través de su habitual desidia e inacción perjudica gravemente el interés general de los Ceutíes y favorece, sin embargo, el interés particular de los pocos. Es el caso de la incomprensible paralización de la obra del vial del Puente del Camadero. Una obra que, como ya sabemos, fue anunciada a bombo y platillo y que iba a servir, supuestamente, para desahogar el tránsito vial en la zona de la barriada principal Fonse. Una zona ya de por sí bastante agobiada por los vehículos que transitan, que se dirigen hacia la frontera y hacia el Taraja. Como sabemos, este vial del Puente del Camadero, esta obra, está pendiente únicamente de ponerle el aglomerado para poder culminar este vial. Y, sorprendentemente, se ha puesto la excusa de que no se puede determinar porque en Ceuta aún no contamos con una planta de aglomerado. Sin embargo, esta no puede ser ninguna excusa para que una empresa incumpla un contrato y deje sin acabar una obra pública. Másime cuando no aparece esta condición ni en el contrato ni en los clíos. Por tanto, es incomprensible que, habiendo superado con creces el plazo previsto de ejecución para finalizar la obra, el ejecutivo local no haya aún expedientado a esta empresa. Luego se atreve a decir el señor Vivas que el Partido Popular no tiene ninguna empresa mía. Pues a lo hecho nos remitimos, señor Vivas. En este caso podríamos estar hablando de una presunta prevaricación por parte del consejero de fomento que, en este caso, es el responsable de que no se hayan puesto aún en funcionamiento los servicios de control y de inspección con los que cuenta la ciudad y que no se haya sancionado aún a esta empresa. Lo peor de todo, lo más grave, es que esta desidia, esta pasividad y esta intolerable inacción por parte del Partido Popular, perjudica gravemente el interés general de los ceutíes que vemos cómo volvemos a ser engañados por las falsas promesas de este irresponsable gobierno incapaz de resolver los problemas de los ceutíes.